Con cinco minutos de exposición libre para cualquier información que encuentre relevante, conozca esta comisión, y cinco minutos opcionales que tienen los diputados para hacerle preguntas. Si usted prefiere, puede quitarse la mascarilla. Aquí abajo hay un cronómetro para llevar el control del tiempo. En la parte de las preguntas, tratar de ser preciso para aprovechar este corto tiempo que tenemos. Puede iniciar. Muchísimas gracias. Mi nombre es Juan Miguel Pérez Rodríguez. Estudié, tengo una familia de cinco hijos. Estudié en la Perito, como contador perito. Luego fui a la universidad OIM. Nos graduamos de contador público autorizado en el año 1991. Posteriormente y durante eso hice algunos cursos especializados en el Instituto de Contadores Públicos. También cursos de tecnología para actualizarnos en ese sentido. Soy graduado también en los Estados Unidos de un asociado de administración financiera. También de Incontacts. Soy preparado de TACES en los Estados Unidos. Yo soy una persona que ha trabajado en el sector privado, en la cervecería nacional dominicana, Banco Popular, en INAPA, en Nadelca, una compañía naviera, en diferentes instituciones y también hago asesoría financiera de manera personal y profesional. He sometido, he escrito algunos proyectos que puedo presentarlo a través de la posición que pueda ostentar en la Cámara de Cuentas. También le traje algunas referencias de unas instituciones que me están recomendando para ser miembro de la Cámara de Cuentas. Me parece que se las van a dar y tengo acá algunas referencias. Actualmente, inclusive, me mandaron de Estados Unidos que podría ostentar la posición de juez desde el punto de vista electoral en Estados Unidos para este periodo, febrero, abril y noviembre. Y yo lo decliné porque estoy en República Dominicana y entiendo que en República Dominicana necesita gente joven, gente con oportunidades para hacer transparencia y diferencia dentro de la Cámara de Cuentas. Quiero tener la oportunidad de poder lograr presentarle mis proyectos a ustedes dentro de la Cámara de Cuentas que rezan como una auditoría moderna de saltos donde nosotros podamos seleccionar las instituciones del Estado donde quieran que vayan los recursos y el presupuesto nacional a auditarlos. O sea, instituciones gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, ONG y también las alcaldías y donde quiera que vaya el dinero. Inclusive, organizaciones que envían dinero desde el exterior deben ser auditadas porque pueden tener el riesgo de que exista corrupción. Creo que ojalá que me den la oportunidad de poder lograr esos objetivos para hacer una Cámara de Cuentas diferente, transparente, con honestidad y que no sea permisible de cosas oscuras, en todo sentido de la palabra. También tengo mi currículum acá. Me gustaría pasarle a usted, Presidente, lo de la... Se lo puede entregar aquí en comisiones. Ellos se encargarán y distribuyeron en la comisión. Hay un proyecto que quiero someter y me gustaría darle una pincelada de algunos que tengo acá, si es posible. Bien. Me quedan dos minutos. Me quedan dos minutos. Ok. Como propuesta para ser miembro de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, basados en los cumplimientos que establece la Constitución de la República y las leyes sustantivas respecto a la ejecución de las funciones y funcionarios del Estado, cito el artículo 11 de la ley 1004 y prácticamente presentar lo siguiente. Propongo la ejecución cabal de las autorías financieras y de gestión presentada por las observaciones y conclusiones y opinión al respecto del cumplimiento de las normas, tantas internas como las normas internacionales, para ejecución de los presupuestos y procedimientos del antes ya mencionado. En lo que concierne a la ejecución de los procedimientos de diferentes organizaciones e instituciones y unidades o entes políticos a auditar y que se realizase con objetividad, rigurosidad y transparencia que amerite la aplicación con auditoría bajo los lineamientos establecidos en las leyes. Ahí también le pasé a usted lo que es una propuesta para hacerlo de la auditoría de saltos, que yo la voy a proponer lógicamente dentro del pleno, porque no es una autoría personal, sino una autoría del pleno. También quisiera que piensen como pensó Abraham Lincoln. Él pensó que ningún político ni ninguna autoridad de gobierno está por encima de la ley. Y aplicó eso. Nosotros, como Cámara de Cuenta, entendemos que debemos aplicar todas las normas y procedimientos internos para lograr que haya transparencia dentro del Estado. Y, por cierto, institucionalidad. Bien. Tiene la palabra el diputado Castillo. Buenos días, Juan Miguel. Buenos días. En su currículo y posibles iniciativas que usted llevaría de ser postulado como miembro de la Cámara de Cuentas, usted habla de normas de auditoría internacional y habla de control interno. Sin embargo, yo entiendo que para eso la norma y la auditoría internacional debe aplicarse al sector privado, al sector público, como miembro de la Cámara de Cuentas, usted no tiene ninguna vinculación directa de su rol con el control interno. Entonces, ¿con quién es que usted tiene su vinculación directa para auditar todo un centavo que provenga del presupuesto general del Estado con las diferentes instituciones que reciba, aunque sea un peso del presupuesto nacional? En lo que concierne a la Cámara de Cuentas, la gestión de auditoría es basada por nosotros bajo la ley de la Cámara de Cuentas desde el punto de vista del sector público. Pero desde el punto de vista del sector privado me refería a lo que eran las ONG. que nosotros, como Cámara de Cuentas, tenemos que auditar esas instituciones o organizaciones porque el dinero que viene de fuera no lo podemos ver, no lo podemos controlar en qué se gasta ese dinero y como Cámara de Cuentas debemos auditarlo. ¿Internamente? ¿Por qué? Gracias. Tiene la palabra el diputado Julito Fulcal. Muy buenos días, señor Juan Miguel. Placer. Usted ha hecho un esfuerzo de las aspiraciones que tiene para ejecutar de llegar a ser miembro del pleno de la Cámara, pero no observe que usted hizo referencia al tema de los atrasos que acusa esa institución en materia de modernización y eficientización de los servicios. ¿Tiene alguna idea, algún planteamiento para modernizar el sistema administrativo de la Cámara y para estandarizar las políticas dirigidas a la aplicación de las auditorías a las instituciones? Eso es correcto. Yo pienso que en el año, en el periodo 2006, se hicieron algunos ajustes desde el punto de vista de la Cámara de Cuentas y se plasmaron inclusive en la 10.04, en la ley. Yo creo que sí, que amerita de una innovación interna la Cámara de Cuentas para poder lograr los objetivos que le competen como Cámara de Cuentas, donde exista transparencia y honestidad dentro de esa gestión, pero sobre todo que esas auditorías sean fiables, confiables, eficaces y con eficacia. Bien. Tiene la palabra el diputado Aquilino Zarata. Buenos días, Juan Miguel. El artículo 26 de la ley 10.04 habla de la incompatibilidad de parentesco. A mí me gustaría saber su parecer con respecto a este artículo. Bueno, lo de la incompatibilidad de parentesco reza que si usted es familia o si usted tiene algún vínculo con el Estado, como en el caso de los contratistas, usted no puede ser miembro de la Cámara de Cuentas. Eso es parte de ese proceso. Pero también, si tiene algún familiar que está dentro de la institución, usted no podría ser miembro de la Cámara de Cuentas, según resta el artículo 26 de la ley 10. Bien. Muchas gracias. Su expediente queda para la valoración de esta comisión. Gracias a ustedes por la atención. Bien. Buenos días. Buenos días. Continuamos con el señor Alejandro Tavares Tamariz. Tamariz. Iñadí. 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 Gracias.